Desde hace muchos años estamos trabajando con todo lo que es el camino de los artesanos, desde la flora, la fauna, el trabajo de los artesanos y de los artistas de acá, y bueno, este año incorporamos algo nuevo para nosotros con frutos maravillosos, por suerte. Bueno, contame por qué se hizo un trabajo particularmente donde lograron hacerse materiales, por ejemplo, extrayendo de plantas, de vegetales, colores que los chicos plasmaron, y esto derivó en una feria, en una exposición, ¿no? Sí, este año los nenes demostraron mucho interés por el dibujo y la pintura, y al agotar todos los materiales de la sala, les propuse a ver de qué otra manera podíamos pintar, y como habíamos trabajado mucho con el tema de los comechingones, recordaron que ellos pintaban con algunos materiales de la naturaleza, y así empezamos a juntar cosas como para obtener tinturas naturales. Pero llegaron lejos con esto, ¿no? Llegamos lejos por suerte, nos presentamos en la feria de ciencias zonal que se hizo en Los Cocos, el 4 de septiembre, y fuimos seleccionados para representar al nivel inicial, en lo que es Punilla Norte, en la feria de ciencias provincial, que se hace en el mes de octubre en Ferial, en Córdoba. Bueno, imagino que una satisfacción enorme de parte tuya, en el sentido de este, ¿no? De buscar ese trabajo que tiene que ver con la identidad del lugar. Sí, sí. Mucha satisfacción en todo sentido, porque los nenes empezaron a reconocer el lugar donde está ensamblado el jardín, si no, no lo reconocían. Es un poco el disparador de esto, ¿no? Que fue el disparador de esto, sí. Venían al jardín y no sabían ni dónde estaban, ni cómo era el lugar. Así que ahí fue el disparador de este proyecto de incluir en toda la comunidad educativa desde hace tres años. Algo importante, por ejemplo, culturalmente conocer el lugar. Me contabas casos de, por ejemplo, aprendieron cómo es el hilado de lana y demás también. Sí. Años anteriores trabajamos con el hilado, todo el proceso de la lana, desde la esquila hasta el hilado en rueca. Tuvimos talleres de tejidos con artesanos también de la zona. Años anteriores también trabajamos con los escultores de la zona, aplicando distintas técnicas. Entonces, bueno, vamos ampliando un poco el panorama. Y, bueno... Siempre muy relacionado a la punilla. Siempre todo relacionado a la punilla. Tratamos de no salir de acá del camino, que, bueno, tiene mucha cultura y mucha riqueza para explotar. Y, bueno, a los chicos les encanta, por suerte. Silvia, la expectativa del viaje ahora a Córdoba. Ahora sí, la expectativa del viaje a Córdoba, que tiene, bueno, muchos papeles para presentar, pero con toda la expectativa. Y, bueno, y felices porque podemos dar a conocer lo que hacemos en el jardín. Que a veces, al estar tan alejado, queda en lo que es la comunidad de acá, de las familias y nada más. Así que sí, muy contentos, por suerte. Gracias. Gracias. Gracias.